¡Aplausos! Entonces, ¿qué, ya? ¿Ya qué? Digo, si se va a poder. Sale, pero nada más espérame tantito, ¿no, mi amor? ¿Qué? ¿A dónde vas? A donde la reina va sola, mi vida. ¡Ay, ya se nos hizo, Pancho! ¡Ay, ya se nos hizo! ¡Ay, ya se nos hizo! ¡Vámonos, váyanme! ¡Vamos a cazar a un maldito violador encapuchado! ¡Vamos! ¿Qué pasó? ¡Violador! 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 ¿Y ahora cuándo me voy a estrenar? ¿Qué me oyes? ¿Qué te importa a ti, hombre? ¿Cómo de qué? El deber me llama. El deber está aquí, chiquita. Mira, tengo que agarrar a ese pito, loco. Así que suelta. Veo que mi vestido es moquín para este condenado. Y ya me lo manchó. ¡Vaya, sube por allá! ¡Pronto! Las doce miras de por todos lados. Por arriba, por abajo. ¡Por donde la suerte del cafe! ¡Cúbre por allá arriba! ¡Adi, soy un pedazo! ¡No! ¡No me lo hemos visto! ¡Allá está! ¡Adi, amigo, muchachos! ¡Se fue por allá! ¡Se fue por allá, por allá! ¡Por acá! ¡No, por acá no, muchacha! ¡Ay, no! ¿Cómo que no? ¿Qué es lo fantasma, lindino? Ni modo, para otra vez era. Pues vamos a regresar a nuestro mejor lugar. Pues ya no llores, mi reina. Ya no llores. Y ni te gustó, ¿verdad? ¡No! ¡Los ospecciones de un principio, Julián! ¿Y qué piensas hacer? ¿Qué te parece una lucha? ¿Eh? ¡No, no, no, Mirna, no! ¡No, no, Mirna, no! ¡Máscara contra! ¡Maldita, aquí! ¿Cómo caché? Enteramos más poquitas, pero subimos nunca. Nunca lo encontramos. Sí. Gude. Le traje estas flores. Están un poco marchitas, pero es que me vine en el metro. Pero son de corazón. Híjole, ¡qué bonitas! Nicolás. Mi Nico. Nico, os lo quiero. ¿Pude? ¿A poco no parece final de película, Minati? Un final feliz. Final feliz, el que le voy a dar yo a usted. ¿Y eso? Pues, ¿se acuerda hace tres meses cuando fuimos a Xochimilco, que nos subimos a la trajinera y se hundió? ¿Cómo me voy a olvidar, Minati, esos momentos de amor entre usted y yo? Pues, fíjese que de la experiencia submarina esa que tuvimos, estoy esperando un media cuchara. ¿En serio? Pues, así ya que vea yo que me estoy riendo, pues no, ¿verdad? Oiga, Minati, si es motivo de felicidad. Nomás le digo que usted fije la fecha de la boda y pa' pronto yo me caso con usted, Minati. ¡Ay! Yo sabía que usted era todo un caballero. No es por nada. Ay, no podía esperar menos. Mire, como me inspiraste confianza porque me respondió, fíjate la fecha. Nomás que no sea mucho tiempo porque se me vaya a notar el producto. Pues, ¿qué le parece, Minati? Si el mismo día que nos casé nos instituimos el Día de las Sirvientas. ¡Juega! ¿Sale? ¿Qué? Sí. ¿Le parece bien que sea el 9 de marzo? ¡Ay, cómo no! ¡Ida! Papacito. ¡Ida, ya tengo mi media cuchara! Pues, ¿qué traes? Si yo la vi de primero. Sí, pero yo tengo más personalidad. Pues, que ella diga. ¿Con cuál de los dos quieres tener romance tormentoso? ¿Con ninguno? Mis aspiraciones son otras. ¿Cuáles? Quiero ser cultora de belleza. Y a luego a estrella de cine. Mejores viejas me han cortado. Pues, ella se lo pierde. ¿Qué? Nena, nena, te amo más. Siempre serás mi amor. Nunca te dejaré. Nena, desde que te vi. Algo en mi sentir. Creo que eres el amor. Nena, nena, te amo más. Siempre serás mi amor. Nunca te dejaré. Nena, por favor. No riñamos más. Ya con chicas no saldré. Te quiero pedir, no me trates mal. Por siempre, tú yo seré. Nena, nena, te amo más. Siempre serás mi amor. Nunca te dejaré. Nena, 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 mi sentir. Nena, nena, mi sentir. No, no. Nena por favor, no me trates mal, yo te quiero solo a ti Siempre tú serás mi único amor, siempre tuyo seré Oh nena, nena te amo más, siempre serás mi amor, nunca te dejaré Oh nena, nena te amo más, siempre serás mi amor, nunca te dejaré Nunca te dejaré, nunca te dejaré, nunca te dejaré Por ti yo viviré, siempre serás mi amor, nunca te olvidaré Oh nena, 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 oh nena, nena, nena Oh, nena, 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 nena ¡Gracias!